El nuevo personaje y cómo funciona. Karena ha lanzado un nuevo personaje llamado Santin, con la habilidad de poder crear un maniquí con 200 de vida y poder teletransportarse. Así es, teletransportarse. Su forma de uso puede ser dependiendo a tu imaginación. Te voy a dar un ejemplo clarísimo. Supongamos que tenemos un enemigo enfrente y va a comenzar el 1 vs 1. Aquí la habilidad es donde se vuelve fundamental. Se puede aplicar una finta dejando el maniquí detrás de la pared y saliendo tú a rushear. Esto con el fin de hacer salir al enemigo, regresarte y poder conseguir la baja. E incluso con esta habilidad puedes salir de apuros en un momento en donde te dejen súper tocado, te teletransportas y corres a curarte y el enemigo ni cuenta se va a dar. Si te destruyen el maniquí, se cancela automáticamente la habilidad. El personaje se obtiene al comprar el pase bulla, es la primera recompensa. En mi opinión va a traer mucho descontento a la comunidad y más porque algunos se van a confundir y te van a reportar pensando que sí eres hacker. ¿Pero qué opinas en los comentarios? ¿Esta habilidad es muy rata? Espero que te sirva y hasta la próxima hermoso.